Es de los ojos blancos Represento a los bandidos en guerra Con las elfos negras Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran dos Con dos pistoles encima Y un Draco que no es catima Con un bulto yo en el face Ni hue puta yo voy pa' encima Otro día en la oficina Hasta pa' chingar la esquima Que alguien le diga Papo los bichotes Si se paran en la esquina Este punto es una mina Pa'l carajo que tú opinas Me encanta la adrenalina Me quieren como un trofeo Y en la cara me lo meo Dejando cabrones feos Parqueándolo en el paseo Te volcamos el trineo Y después te lo saqueo Ya no usamos el correo Manejamos europeo Con los techos panorámicos Los palos automáticos El escuadrón de pánico Parecemos satánicos Tú sales los anuncios Mi número orgánico A mí no me hablen de arreglo Que yo no soy mecánico Cojones no los tienes Tu palabra no sostiene Te vamos a quitar la vida La puta ya hasta los bienes Ahí te ayuda pa' que con nosotros cenes Y que veas a los muchachos Con los palos los weekendes Yo represento a los bandidos en guerra Con las elfos negras Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran Ando con dos pistolas encima Y un draco que no es catima Con un bulto Y en el pein Y en el pein Y en el pein Y en el pein Yo voy pa' encima Camino en derecho Aquí se muere Con un brinco surreal Yo no me pinto como ustedes Que roncan por la red Pero de frente cuando nos ven es distinto Homera dile H Quizá quizá firme No caemos en paches Activo todos los diablos en la base Ya casi ni duermo trabajando Los ojos como mapaches Salimos del barrio Pa' las tarimas y los flashes Cabrón esto es canales Donde respeto es lo que vale Llevándola hasta aquí También las internacionales Ya menos nos vamos a hacer giras mundiales Aprendí a nadar con tiburones Tres fuera de los meros Represento a los bandidos en guerra Con las erpos negra Los que no pueden viajar a la tierra Porque los encierran Yo con dos pistoles encima Y un draco que no es catima Con un bulto Lleno en pein H NEW golpe Yo voy pa' encima Represento a los bandidos en guerra Con las erpos negra Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran ях Con dos pistoles encima Y un draco Que no es catima Con un bulto Lleno en pein Ué puta Yo voy pa' encima Suéltalo Santoro El bat Qué 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 Gracias por ver el video.